Música 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 En el árbol de la hermosura Música 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 La historia de un tallo fino, que lo pactaron, lo pactaron Poseso todos a los reyes, era un hombre muy cabal Era de tierra caliente, de Tiquicho, de Michoacán Era de los campesinos, comisario, de Guilherme Lo notaba un presidente, para abrirse el lugar Quiso ayudar a los pobres, les dio tierra y un canal Los ricos no lo querían, y lo mataron, matar Y esto es cierto amigo Platón Pelancoría el asesino, necesito de otros tres Le faltaban pantalones, para enfrentarse a José De cerca le dispararon, no se pudo defender Por la espalda le pegaron, y así lo vieron caer Ya con esta me despido, no se me vaya a cuidar La tragedia que ha sucedido, en Tiquicho, Michoacán Bueno, con las tibos Se llaman en las cajas, de mi rancho, hay chaleones tamzacadas Sí Con mis amigos y arroyos, ma'ero Con mis arroyos, mi arroyo grande y la gente del alaga Mica, la gente del alaga, mis papás Quieren que ponga el dinero y una nombre de mi mujer La de la verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero ha renunciado el nd Yo he visto que cuando muere el jefe de batallón El soldado que más quiere, se ha dueño de su colchón Gasta el dinero que quiere, a salud de su patrón Yo no necesito más costar el dinero guardar En las cuevas de mi rancho, ahí me voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho, que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán creciendo saber que ya me morí? Ya siempre te andan gastando, lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo, y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda, con amigos y mujeres Para cuando yo me muera, sea más poco lo que quede Bien secundado en la tierra, no logrará lo que quiere Voy a llevarme contigo, solo lo que he disfrutado Se van lo que los archivos, ahora tengo registrado Mi dinero en efectivo, lo tengo muy bien guardado Se llamó las cuevas de mi rancho, de los corridos Y todos los temas que quieran escuchar, cómo no Vamos a continuar muchachos con más, más canciones Y qué bueno que ustedes están pasándolas de verdad Bueno, a gusto con esta calorcita Ya nos mandaron por acá Unas cervecitas bien frías, cómo no, gracias Y festejando algo muy especial Aquí en esta linda familia, a los novios Felicidades, a los papás, a los padrinos A la gente invitada, a toda la gente bonita Agradecemos bastante la invitación Y vamos a ofrecer otra de las melodías Que ustedes le hacían un éxito Vamos a presentar de nuevo, papá, de nuevo Vamos a presentar este tema Bien en la nueva producción Lo voy a enviar de especial para los parejitos desposados En esta bonita tarde por hacer deslice Ahí para cantar todos, saluditos Gracias, gracias Gracias, gracias Estoy viendo en lo nuevo A ver qué les parece al estilo de los hermanos acá De repente Un hombre Venga a mí Y al corazón Yo no ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Señor espera! Gracias por ver el video. No me has robado la paz y el alma del mundo Ya no me los guste la madre que la bella te amó Y ya no lo hicimos sensación No me has robado la iglesia y el alma No me has robado la iglesia y el alma del mundo No me has robado la iglesia y el alma del mundo Y el corazón entregame tu amor Ya no me asustaría michele que te amó Y me adoro sin cesar Son los mojitos no los odiamos Salvador... La gente ha enviado en la blanca, mi amigo yo, gracias. ¡O me han robado! La inquieta de la verdad ¡O me han robado! La paz y el corazón, entregame tu amor Ya no me hagas suspirar, ni aire de amor Y te adoro sin cesar El subo de los temas de la nueva producción, los hermanos Salgado, bien contentos Bueno, presento a nuestra música ¡No me han robado! ¡No me han robado!